Mis queridos y apreciados suscriptores, me siento muy contento de ver estas parrandas aún. Alvarito López en un gran nivel y Luis Mario Ñate con una voz que retumba. Estas sí son parrandas, estas sí son canciones. Para recordar, para resaltar, vamos con este hermoso video para que te des cuenta del nivel de Alvarito López, que a pesar de la edad sigue tocando de manera maravillosa. Alvarito siempre será un monstruo, siempre será un rey y siempre será recordado en el vallenato. Alvarito López Alvarito López Alvarito López Alvarito López Alvarito López Alvarito López Alvarito López